Música 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 A mi manera vivo yo Mira Yo vivo como me da la gana A mi aire A mi vento de vida Por eso le digo a cualquiera Que sea chimboso Manito izquierdo arriba Por favor, manito izquierdo arriba Y dile Yo quiero que lo doy a la casa de la música completa Manito arriba Tú dices Ayúdame con eso Quiero escuchar a todo el mundo Un, dos, tres Dime Que goza Oye Para los chimbazos Para todos los nerviosos Alguien dice que Digo fuerte Mano para tu vida es una mamá Mano para tu vida es una mamá Eso es Mira Siempre digo to' estas cosas Siempre digo to' estas cosas Porque Se da pa' el vientre río Por lo que tú rebufas Y mira Mucha gente está diciendo Mucha gente está diciendo Mucha gente está diciendo Mucha gente está comentando Que tiene manana que chatera Que tiene manana que goza ya Yo le dije Yo le dije Tú no sabes Bananas tiene un poco más Y si tú no me crees Vengan a mi martinete Mira Sábado Sábado Avanecemos Y todos los de aquí Ya la mía Pa' que tú ya no se pone Y no perdure Cuando se pone Y un culico Para ver lo que me quiere Y así repite Mis acciones Y es así Mira Yo no voy a parar Y es así Que tiene manana que chatera sueldo Y la roja va a la uva y el barro Y escucha ya a quien le guste Esa es la que le pese Y escucha ya a quien le guste Esa es la que le pese Mira Porque a quien no se lo vio San Pedro se lo venía Porque a quien no se lo vio La moza San Pedro Entonces ella mira Y como yo no te la mentí Mis muchos dos da秋 holly Si tú no quieras Lo vio La moza Lo vino La molida Que yo no preparó Eres así Je' que tú no fila va a matar Que tú le dices Que yo no pienMO De la zona arriba Que tú no me лет How re Dale cintura ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Y yo lo dije, 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 voy a seguir parante, voy a pasarme la pena, mira, para que te suba la presión y te bajes las puntas, voy a pasarme la pena. Y yo lo dije, 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 y yo lo Camínalo, camínalo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si te oigo, pa' que te suba la presión A ver, pa' que te suba la presión Con fuerza, con fuerza, pa' que te suba la presión Oye, pa' que te suba la presión Y si te oigo, si te oigo Si tú no llegas a la pizarra A ver, pa' que te suba la presión Si tú no llegas a la pizarra Y dice, a ver, pa' que te suba la presión Señoras y señores Así pasa, no la piensas con la risa Por eso no lo digas de este mundo Yo le digo así Cuida, cuida bien Cuida aunque te cogen lo que ya está Hasta el pecado Nada, 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 nada Y no hay nada que hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!